El ministro de Justicia, José Tello, garantizó a la población que el Ejecutivo no permitirá que el expresidente Pedro Castillo recurra a organismos internacionales para ser liberado y restituido a su cargo presidencial. Aseguró que el Estado cuenta con instituciones jurídicas para defenderse del encarcelado por rebelión. Nosotros vamos a hacer valer los derechos del Estado peruano, porque lo que tenemos nosotros por delante es algo que no vamos a permitir. No vamos a permitir que un expresidente golpista, y hay que decirlo bien claro, golpista, que creó lo reconstitucional, pretenda llevarnos a instancias internacionales como lo está haciendo, así que nosotros respondamos adecuadamente. Vamos a defendernos. El titular de Justicia contó que existe una procuraduría que defenderá al Perú frente a los intentos de la defensa legal de Pedro Castillo en buscar su excarcelación y restitución presidencial. Anunció que el abogado Alberto Borea defenderá al Perú frente a las posibles decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se va a designar o no a Alberto Borea en este cargo? El doctor Borea nos ha dado algunos alcances sobre cómo podría llevarse a cabo la defensa. Recordemos que hay una procuraduría supranacional que es la titular. Evidentemente, no desestimamos que vaya a haber un apoyo. Es totalmente entendible, como ha estado peruano, y eso sí, también tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía, porque el 7 de diciembre lo que ocurrió es algo evidente, con el solo mensaje de Pedro Castillo a la República en vivo, diciendo que intervenía todo el Congreso, una constitucional, y todos escuchamos lo que él dijo, literalmente quebró la red constitucional. Y terminó no solamente siendo vacado, sino además también detenido por rebelión. Por más que Castillo lo quiera, harán lo posible para que no llegue lejos. ¿Crees que Pedro Castillo tenga éxito con la instancia internacional? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.